José Arribado, estuvimos hablando con el Gallego de el lamentable fallecimiento de Miguel y imagino que tenés ganas de decir algo porque vos a Miguel lo conociste y trabajaste mucho tiempo y eso también reflejábamos con el Gallego. Sí, ¿qué hace Gallego? ¿Cómo te va José? Bien, bien, bien. Nada, desde aquí simplemente mandarle un abrazo a Salvador, a Estefi, los hijos de Miguel, a Gachi, su pareja. Nada, normalmente cuando se pierde, se habla bien. Miguel era un cabrón de primera, un calentón. Yo dije lo mismo, dije lo mismo. Pero un tipo apasionado, un tipo con unos sentimientos importantes y en lo personal, y esto es muy personal, veía Twitter y la verdad que dudé entre escribir, en lo personal uno de mis dos grandes formadores, si se quiere. Yo trabajé mucho con él, pero no solamente hablo de lo profesional, desde lo humano, y en esto ustedes, Matías, Gallego, que son amigos, entienden de qué les hablo. En lo personal, un tipo que siempre estuvo para poner un oído, para ayudarte, para acompañarte, para corregirte, para marcarte las cosas buenas y las malas. Yo sin duda pierdo un amigo, pero también pierdo un referente. No estaba bien, Miguel, no la venía pasando bien, entonces... No, no la venía pasando bien. Uno siente en estos casos que a veces decís, bueno, que descansa en paz, que este es el deseo, cuando uno atraviesa por una situación así. Nos hemos peleado, nos hemos puteado, nos hemos divertido, nos hemos acompañado en los momentos complicados de cada uno, y en los momentos felices de cada uno, y eso era lo que era Miguel Román, un tipo que... Polémico, luchador, incansable, creo que partícipe de esta generación dorada, cubriendo todos los torneos como pocos, y bueno, y para todos nosotros, Galle, y más para mí, que soy más chico que vos, creo que un gran referente de los que no nos quedan muchos en el básquet. Por eso desde aquí, bueno, hacer un programa hoy, la verdad que hablé con Mati temprano, le dije, no sé si llego, pero bueno, también quería estar, porque de esto se trata, de esto se trata, de trabajar, parece que el mejor homenaje o el mejor recuerdo para Miguel es hacer un programa lo mejor que se pueda, y bueno, y demostrar desde mi lugar que todo lo que él me dijo, me formó, uno lo puede transmitir profesionalmente, nada más que eso, y... Seguro. Este, bueno, nada, nada. Es durísimo, durísimo, es un momento durísimo, porque... Bueno, nosotros, en tu caso lo mismo, en el mío cuando yo arranqué también, los que ya estaban eran... Él, Campaniel, David, Carlín, y siempre nos fueron, este, marcando un poco el camino, por eso yo hablaba de esta derraza, ¿no? De esos tipos que ya no hay, de esos tipos que... Porque es todo mucho, no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero es todo mucho más rápido, es todo mucho más meteórico, y por ahí no hay tiempo para detenerse y marcar algunas cuestiones, o cuántas veces te habrá pasado de discutir sobre un tema que ninguno iba a tener razón en ese momento, pero que era un tema de posiciones, de filosofía, de entender la profesión de una manera, que estos tipos te decían, eso está mal, está mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, vos haces lo que vos quieras, pero está mal, y el camino es este, y vos decías, no, no es, para mí el camino, y los tipos te volvían a decir hasta que te metían en la cabeza cuál era el camino, y de esos no quedan ya, y bueno, Miguel fue uno, así que, nada, se fue, se fue físicamente, como ya lo teníamos hace un tiempo, por su lucha, pero va a estar siempre, va a estar siempre, porque va a estar en un, en una nota que repasemos de solo básquet, que podemos hacerlo, cada uno de las editoriales, yo lo, imagínate José, que yo soy un tronco escribiendo, y yo tuve cuatro años trabajando en solo básquet, era director, así que, imagínate si no habrá, este, azotes en la espalda, para que pueda poner un acento en una palabra, para que pueda poner un punto en el lugar que lo tenía que poner, y, este, así que, me parece que lo mejor que podemos hacer con eso, con, 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 con un tipo que, que no deja como, como Miguel Romano, que, que fue un referente del periodismo, eh, es recorrer lo que él hacía, ¿no?, con su firma, así que, imagino, imagino el dolor que, y la tristeza que, que tenés, que es la misma que compartimos, que compartimos todos. Sí, 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 además, uno, uno, uno sabe que la recontra peleó, y que la recontra luchó, y que hasta, y que hasta los últimos momentos, eh, mandaba sus tweets con, con, con información, casi sin, sin demasiado, eh, no, seguro, lo único que, que hacía era, era mirar el básquet, por eso digo, el desafío desde aquí es, es, es bueno, mantener estos profesionales que nos marcaron en, en la vida, a mí me marcó en la vida, eh, Miguel, eh, 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 y además profesionalmente, reitero, más allá de situación, y de puteada, y de pelea, como te pasa a vos, como le pasa a Matías, como nos hemos puteado nosotros, este, nada, me parece que, que el desafío es ese, con, 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 con un 10% de la pasión que, que tenía Miguel en este laburo, este, que, uno estaría, estaría bien, sí, y, y lo mejor es esto, es recordarlo con, con, con toda la anécdota, me, me imagino a, al Mono Suami, si, 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 te escucharon, a turco Rafael, a, a a Luisito López, a, a, a Anao García, a Pedrín Bonofilio, a, a, a gente que laburó, como laburamos en el torneo nacional de ascenso, mucho tiempo, este, nada, un, un, un gran tipo, que a mí me dio siempre una gran mano y fundamentalmente muy seguro de su profesión. Y esto quiero resaltar en una profesión donde hay tanta, por un lado, inseguridad, y por el otro, Miguel no tuvo nada de eso.